Los animales y las mascotas deben ser importantes en la vida de los seres humanos y por eso nosotros en el municipio de San Luis hemos hecho una labor importante en beneficio de ellos y poderle dar a los animalitos de la calle, poderles dar un mejor trato. Por eso nos inventamos unos comederos, uno que tenemos acá en la alcaldía, otro que tenemos en el barrio La Ceiba, otro que tenemos en el barrio San Pablo, en San Ignacio y en otros barrios más del municipio de San Luis. Esto es para poderles dar comida a estos perritos que no tienen como darle en sus casas a los dueños o los que viven en la calle. Acá cuentan con un comedero donde tenemos concentrado para ellos y el otro donde tenemos agua para estos animalitos. Ayúdenos a cuidar las mascotas y a cuidar los animales de nuestro municipio. Muchas gracias. Alcaldía Municipal de San Luis Tolima. Es el momento que regresen las obras.